Los pueblos de Valencia, todo está encerrado por COVID, por coronavirus. Y aquí estamos en Onteniente. Este pueblo está cerrado. No veo nada de gente andando cinco minutos y parece uno o dos personas. Este pueblo parece muerto. Muerto. Pueblo Onteniente. Todo está cerrado. Mira qué tranquilo está. Solo mi hijo y yo estamos aquí esperando un tren que va para Valencia. En Valencia con Onteniente van a ir a la noche. COVID les sabe cuando va a pasar. Ya les traigo en la capital y aquí viene por la mañana. El tren pone ahora que voy a andar en la madre. Aquí les he dicho que tienen un tren para ir a Valencia. Ya no hay ni idea de que quieren ir. Ya no hay ni idea de que no hay ni idea de que haya. Ya no hay ni idea de que van a pasar. Buscando tren de Onteniente para ir a Valencia. Me dicen que tengo que ir recto, recto, recto. Y subir un poquito la montaña. ¡Suscríbete al canal! 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 Wow, no worry, empty train.